Vamos a arrancar con la pregunta para la raza. La pregunta para la raza esta mañana surge de unos videos que se pusieron en tendencia recientemente. Donde, primero que nada, el día de ayer, vamos de aquí para la reversa. No sé qué está pasando con la humanidad, se está perdiendo la moral, no sé qué está pasando. El día de ayer se agarraron aguamazos, se agarraron aguamazos en un aguerroso, en una tienda. Estaban allá en McAllen temprano, haciendo fila para entrar a la tienda. Y de repente, ocho mujeres empezaron a pelear, que porque una se quería meter enfrente de la otra y no sé qué, rollo y mocos, papa. Cheese and rice. Y por otro lado, en otro video viral, una mamá, no sé si se dedica a bailar en el tubo-tubo, pero se empezó a grabar con su bebé. ¿Tienes el video, Chutío? Yeah. Ahorita el Chutío va a poner el video ahorita para que te metas de volada a la transmisión multilatransforma. Nada más que lo tienen que ver rápido. No vaya a ser que Facebook se enoje con nosotros y nos tumbe la transmisión. ¿Por qué? I wonder why. Ah, está un poco picoso. Está un poco picoso el video. Está picocito, compita peligroso, si te encanta el picante, métete, porque está picoso este video. Ok. Está esta mujer, donde se pone a bailar, se pone a grabar, se pone a bailar con su bebé, como enseñándole a bailar en el tubo-tubo-tubo-tubo. Está ahí ahorita en pantalla, ahí va a aparecer, ahí está el tubo, ahí está el tubo, ahí se ve, donde la mujer está así como que en un bikini, o en lencería, no sé qué rollo es eso. No puedo ver, bien porque yo no puedo ver esas cosas, pero... Yo tampoco, yo no quiero ver eso. Pero resulta que está bailando y la morrita ahí está con ella y está dando vueltas y no sé qué tanto rollo. Ajá. Y dijimos, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Qué nos está afectando o el coronavirus? ¿Y tú qué estás viendo eso, Chuntillo? Ay, Chuntillo. ¿Qué están viendo esa cosa tan más fea? ¿Eh? No es. Eso lastima a mi chuntilla. No sé si es feo, dice Chuntillo. ¿Eh? Esa no es su consciente. Cuál de las dos. Look, she's so happy. Sí, ajá. Cuál de las dos. Cuál de las dos, niñas. Ahora resulta... ¿Qué es eso? Cuál de las dos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, the little baby, look at who's going up. Oye, ¿cómo se está agarrando? Ustedes que tienen la mente cochambrosa. Hijo, de todas maneras, está picoso este video. A ver si no nos... Ahorita ya me dijeron, ya me dijo el indomable que te está viendo tu mamá. Comparte este video. ¿Sabes quién? Le dije que yo no puedo ver y yo no lo he visto. El Chuntillo me estaba contando, estaba diciendo eso, mientras yo estaba así con los ojos tapados. Dije, ¿qué está...? Ahí surge la pregunta para la raza esta mañana. Tú eres raza y eres de neta. Participa y opina. Aquí está la... Pregunta para la raza. Pregunta para la raza. ¿Qué está surgiendo con la humanidad? ¿Qué está pasando? Ahí está el video, todavía otra vez lo pusimos en pantalla, está en cuadro. El video en pequeñas cápsulas que el Chuntillo está poniendo a detalle. Oye, está diciendo Zona Ramírez, está diciendo Zona Ramírez que ella mandó ese video. No. No es cierto. No. El de Rosa. Este, el de Rosa. Oye, sí, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Crees que está bien que ya hagamos ese tipo de cosas enseñando a los niños a hacer? Pensé que estabas diciendo, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Por qué no tenemos más videos de estos? Eres gacho. Oye, no, mira, lo que no le aplaudo, honestamente, porque eso, por ejemplo, ese ejercicio es muy bueno, ¿verdad? Para los abdomen, para las piernas, para los brazos. Espérate, espérate. Lo que no le aplaudo es de que no tenía que salir en tanga. No tenía que salir en tanga. Probablemente podía haber hecho con unas mallas muy pegadas, ¿verdad? Porque obviamente se necesita la flexibilidad en tu ropa y todo. Pero de eso a que esté haciéndole en tanga, eso, tache, señora, tache. ¿Tú qué opinas? Déjalo saber aquí el whatsappazo, 512-982-8718, 512-982-8618. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que está bien este rollo de esta muchacha que está enseñando a bailar? Dice que si lo puedes volver a poner, por favor. Sí, este, médete, compito. Pero no le puedes poner así como los cuadritos de estos. Y ya se metió el papá de Chuntillo. ¡Vale! Él no tiene papá, él es huérfano, él no tiene papá. Le acabo de decir que se acaba de enterar que sí tiene papá, ya sabía todo el tiempo. Wow, it's like Darth Vader, I am your father. Sí, ahorita se va a meter así. I am your father. No, espérate, espérate, así en el caso de Chuntillo sería. ¡Cachón, soy tu hijo! ¡Soy tu padre! Oye, este, ya se metió el papá de Chuntillo. Bueno, no, no quiero desviar el tema. Ese tema lo dejamos para mañana. Para que te enteres que tienes papá y que tienes papá. ¡Tan, tan, tan! Como Chuntillo se acaba de enterar. Oye, este, ¿qué opinas tú? ¿Crees que está bien ese tipo de cosas que ya la mamá le enseñe su profesión desde chiquita a su hijo? Ajá, mira, María ese rico dice, no tiene nada de malo. Dice, últimadamente eso es muy normal, es pole dance. Pero yo no digo que no, yo no digo que no, pero no, 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 honestamente no apruebo, si esa es la palabra correcta, de que lo haya hecho en tanga. No, debería de haber hecho en mallas, más pegaditas probablemente, pero así no, hombre. ¿Tú qué opinas? Síguete metiéndonos en la transmisión, muy de teléfono, venimos con tus opiniones, despuesito de esta cumbia. Estamos en siete cumbias, ¿qué cumbia quieres escuchar, compita? Hoy, mira lo que dice. Esta receta de Coahuila, que se reporte, ¿hay una vez con tus opiniones? Sí. De la pregunta para la raza, mientras tanto, Indomable, ¿ahí te va? Ahí estaba tu cumbia, grupo Sabuelita Soy tu nieta El agua No, es que los niños quieren ver la transmisión No pueden ver eso ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas tú? Ahí está el video Tienes verdad Meli, no era necesario usar esa ropa, podría haber usado algo un poco más a cubierto, como por ejemplo un vestido para ir a la iglesia Oye, mira esta es mi respuesta al video de la señora por no haber utilizado ¿Te convertiste en un diablo? No pueden ver, déjenme taparlo Ahí está, ahí estás, estás en pantalla Ah, ok, ahí está Esta es mi cara a la de la señora, no porque tenga ese cuerpazo, sino porque no tapó sus partes Sí, pues sí Para tener una hija yo creo que sí Sí, pues sí, la verdad que sí Mi pregunta a mí Un poco aguadona, pero sí Oh, qué latos Un poco con estrías también Ah, que usted no no hay hija Pero pues sí tiene fuerza Sí tiene fuerza Oye, mi pregunta es ¿Quién tiene un tubo en su sala? I do, you don't ¿Todos? ¿No? Mira, yo conozco a unos amigos Que fueron de vacaciones Ajá Y se quedaron ahí en un hotel En cualquier hotel Ah, esos coches Y dijeron, qué bonito Qué bonito recámara Qué bonita recámara Nos encontramos Y tenía ahí un Fíjate, yo me dejé llevar Te voy a contar esta anécdota Esta anécdota Esta anécdota es veredica De la chilanga Compártelo por favor Para que vea todo el mundo Esta anécdota Resulta que yo como Un tierno Un tierno Este, corderito Que va Como cordero al matadero Era Me dejé Me dejé Porque igual como Desde el principio Como Adán y Eva Se dejó guiar Por su esposa amada Y me dejé llevar Perdiéndome En tus tripos Es un himno de la iglesia Amén Bueno Este, haz de cuenta Que me dice mi esposa Vamos a la Ciudad de México Acompañen Vamos a visitar allá La familia Y vamos a quedar Es un hotel Este, muy De muy buena calidad Y todo este rollo Y dije Ah, mi esposa Una calidad de neta Una calidad de neta Dice Dije, mi esposa Sabe lo que hace Entonces Total, que llegamos Visitamos y ya Dijimos, ahora sí Vamos a descansar al hotel Yo nunca me había imaginado O sea, una En una mente tan Tan pura Tan casta Como la mía Que jamás haya pasado Por esos lugares Ni sabía que existían Total que Ya mi esposa Entra como Conoce un poquito más De ese tipo de rollo Que está cerca Allí donde ella vive Que es como que la condesa Que conozco un poco más De ese tipo de rollo O sea, como No, de la Ciudad de México Estoy hablando Que tú dices Allí por la condesa Bueno, entonces Especifica que ella Conoce La ciudad Y según Me dice Aquí está ese hotel Se mira muy bonito Tiene muchas luces Y la Ah, mira que chido En cuenta ¿En dónde? ¿Pero de cuál estás hablando? Ahí voy para allá ¿Del Pasadena? Ahí está Le digo Dándole promoción Ah, pero es en México Total que llega Y me dice Aquí en esto Te vamos a dormir Porque ya no hay Muchas reservaciones En todos lados No sé qué rollo Era en diciembre Me acuerdo Todo está lleno Aquí Ah, ok Ahí voy Ahí vamos Lo bueno que nos llegamos Hijo Ese día Ya le dio cuenta Que llegamos Y de repente Pues se veía El hotel muy bonito Muy limpio Todo el rollo Ajá Y dije Ah, ok Y entra Se mira así Como una disco Así El counter ¿Cómo es el counter? Vamos Ay, qué Uy, se me olvidó El español Tenía luces Tenía luces así Por dentro Así se veía Como de mármol Muy bonito Y dije Ah, mosca De repente A mi mano derecha Voltea así Y veo Un tubo ahí Con una plataforma Alrededor Y con luces abajo Ajá Dije ¿Qué artefacto? ¿Qué clase de brujería Es esto? Ah, brujería Ajá Sí Y luego veo un jacuzzi Así grandote Enorme Ya Tubos y todo ese rollo Diferentes artefactos Medios Medios extraños A mi Dije ¿Qué es esto? Artefactos Medios extraños A mi Si te la pasabas Ahí en Pretty Woman Yo jamás Ajá Y haz de cuenta Que de repente Voy leyendo así El manual del hotel El manual del hotel Ay, no puede ser Donde me trajo la chilanga A meterme ¿A qué? Ay, ¿cómo se puede decir Este tipo de hoteles? Yo no sabía que existían Este tipo de hoteles Ajá Donde los rentas ¿Para qué? Por hora Por dos horas Oh, oh It's a family share No Oh Bueno, ahí comienzan las familias Ajá Ahí comienzan las familias Pero sin padre o sin madre Porque nomás están ahí Y nomás van Los echan Y se van Se echan a correr ¿Qué es eso? La verdad La ciudad No se hacen cargo de ellos Nada más pican la Nada más Dejan el polen Y luego ya No quieren hacerse cargo De la flor Yo dije Estos hoteles no existen En Estados Unidos ¿Tú vas a entrar a un hotel así? Aquí en Estados Unidos No, definitely not Jamás de verdad Porque aquí no existen No, nada más Los que estamos construyendo Allá por el sur ¿Qué? Oh, digo I'm sorry Ahí quedó la anécdota Anécdota O anécdota Así le digo yo Anécdota Oye, pero entonces ¿Cuál era? No me acuerdo No me acuerdo Que en Pasadena había así ¿O sí? Otra vez otro gol Si era Pasadena No me acuerdo Otro gol Tres goles Este, hasta que nos Bueno, pudimos conseguir uno Ese sí estaba feo ¿Cuál era? Feo El que estaba ahí En Revolución En Avenida Revolución Ah, donde puede dormir Ah, sí, exacto Estaba pero que horrible No, no, no Pero bueno Ya, sí Ya Next Pero a final de cuentas Ese probablemente puede ser Para un escape Para el Mira ¿Cómo se llama ese Ese pajarito En los que son rojos? Ay, sí lo conozco Cardenales Ajá Cardenales Miren, un cardenal A ver si le puedo tomar fotos ¿Ahí anda Don Chayo? ¿Ahí anda Don Chayito? Sí, miren No más porque no puedo He's my favorite guy ¿Que en un cardenal Andan en el Vaticano? Mira, los cardenales Ahí hay un cardenal Acá afuera Bueno, tenemos que despedirnos Se cuidan Voy a tomarle foto Al cardenal Ah, o sea que vamos a despedirnos Para darle una foto al cardenal Ay, mira nada más Tenemos que despedirnos Ya son las 7.30 No, pero antes de esto Te quiero recomendar Comida, comadre bella Que si de repente Andas ya Con el pensamiento de decir Quiero cambiar esta troca O carro Es mi vieja que tengo Ajá Bueno, ve con mis amigos De Capiro y Chevrolet En este momento Porque hay muchos especiales No vas a tener pagos Hasta el 16 de septiembre Si escuchaste bien Cero pagos Hasta el 16 de septiembre Cero por ciento de interés Y 16 mil dólares De descuento En las trocas Chevy Silverados Ve para allá Con mi compita Alex Lourdes LGF Y su gran equipo de ventas Ve a Capiro y Chevrolet A su relación En la ciudad En lo que es la 35 Salir de William Cannon En la tomando derecha O puedes marcarla Al 512-444-8888 O en internet Visita CapitalChevy.com Para que veas La gran selección De trocas, carros Y SUV Que tiene Capiro y Chevrolet Para ti Y con muchos descuentos Ya sabes Gracias a Capiro y Chevrolet Por el patrocinio De este Face to Face Y acuérdate Con Chevy Encuentras nuevos caminos Oye